mexicana de fútbol, hay que cumplir la liga de la cuota de veintiún años, y hoy tengo en la línea a un a un novato, a un debutante. Juan Carlos de la C, ¿Cómo estás? Estimado David, como siempre, con el gusto de estar contigo, con el gusto de saludarte, no solamente lo estoy haciendo por WhatsApp, como todas las noches prácticamente, pero aquí estamos. Sí, no, pero y fíjate que me compartías el audio, el audio de cómo habla Elon Musk con los inversionistas y les dice que, les dice, pues la la gigafactory, pues esa no va a ser, al menos, al menos que pasen muchas cosas, ¿No? Mira David, creo que tenemos que entender algo, el momento político que vive en nuestro país, que vive en los Estados Unidos, está rispido por todos lados, y creo que una parte clave de lo que comentabas cuando estabas haciendo tu editorial, es que es esencial entender que una cosa son las intenciones de inversión, una cosa son los planes que se hacen, y otra cosa es ya ver materializada esa inversión, y muchas veces se tiende a pensar que cuando se hace un gran anuncio, ya es un hecho. Era lo que yo recordaba que en días pasados platiqué con Alejandro Encinas, con el subsecretario, y yo le decía, porque decía de, estaba, estábamos platicando de los planes de inversión, y yo le decía que eso es como empezar a salir o quizá darle el anillo a la morra, pero de allá a la boda todavía le cuelga mucho, ¿No? Y le daba mucha risa y decía que claro que era el trabajo de la Secretaría de Economía, hacer que acompañar a los empresarios para que eso se hiciera, ¿No? Completamente de acuerdo, y ¿Sabes algo? Creo que algo que nos cuente un poquito más la historia sobre cómo es que es la narrativa, y no es por decir que la Secretaría de Economía lo está haciendo mal, ni mucho menos al contrario, es parte de su chamba, pues la realidad es que cuando tuve la inversión extranjera directa, más del noventa, si no me recuerdo, es el noventa y seis por ciento, son reinversión de utilidades, es el dinero que viene de exterior a nuestro país, todavía no está en el nivel óptimo, en el nivel que quisiéramos todos. A ver, ahorita se lo decía de errores, decía, es que hemos evitado que manden el dinero a sus matrices para no pagar impuestos, pues eso es por eso está dando la reinversión de utilidades. Y cuando habla, y por eso cuando hablas del cuento de es que la IED está en un nivel histórico y siempre lo estamos rompiendo, pues bueno, está padre, es parte también de un buen trabajo que se está haciendo en algunos sectores de nuestro país, pero pues la realidad es otra. Y cuando nos fijamos precisamente en este caso específico de los autos eléctricos o la planta de la Gigafactory que se iba a poner en nuestro país, tenemos que entender también el momento político que se vive en los Estados Unidos, has hablado con Kimberly al Mengol a lo largo de las últimas tres semanas, más que con cualquier otra persona al respecto, entonces creo que no puedo aportar mucho más. Es mi experta, es mi experta, y difícilmente se puede conseguir en los medios a alguien que le entienda más y mejor ese tema, ¿eh? Exactamente, entonces ya teniendo todo ese contexto que tu auditorio tiene, entonces puedo decir, puedo mencionar sin ningún problema, que justo Donald Trump hace un señalamiento a Elon Musk a lo largo del fin de semana. ¿Por qué? Porque en lo que dice el expresidente y ahora candidato republicano, pues menciona, pues yo voy a tratar, eso lo dijo hace una semana, ¿no? Voy a acabar con el mandato de los autoseléctricos. Elon Musk y muchos otros personajes importantes de Silicon Valley dice, vamos a meter dinero a la campaña, vamos a importar al partido republicano, no sé qué, y viene la semana pasada, el fin de semana, cuando Donald Trump dice, bueno, Elon Musk es más o menos un buen tipo, pero los autoseléctricos no es lo que todos queramos, o no es lo que todos queremos. Entonces, al final del día, el mismo Elon Musk a lo mejor está haciendo una apuesta para tratar de ir a acorde con el plan que tienen dentro de los Estados Unidos, pero no sabemos ni siquiera si le va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo que menciona y es parte importante del audio que te compartí hace un rato, cuando estábamos fuera del aire. Sí, pero pláticáselo al auditorio porque no los vamos a invitar a nuestra conversación de WhatsApp. Exactamente, justo. Ni siquiera puedo hablar que debe estar celosísimo. Eso es a lo que iba. Elon Musk resaltaba, por las cuestiones o los señalamientos que están alrededor de la política de los Estados Unidos, estamos en pausa en este proyecto y tenemos que observar cómo es que esto evoluciona. Y obviamente, haciendo alusión a lo que ha dicho Donald Trump, pues pueden venir algunas aranceles. ¿Cuáles aranceles? Todavía no tenemos claro algo, porque esto también es importante. Si los Estados Unidos llegan a poner o a modificar de alguna manera lo que tienen en aranceles con los autos de nuestro país, esto también le da un poco en la torre a lo que tenemos en la industria automotriz de todo Norteamérica, porque en Estados Unidos nosotros les enviamos muchos autos y ellos compran esos autos. Entonces, ¿cuál es la cantidad de dinero extra que van a tener que pagar los estadounidenses por cada automóvil? No lo sabemos a ciencia incierta, pero son varios miles de dólares más. Hay por ahí algunas cifras que la verdad, pues creo que son calculadas, pero no tenemos nada a ciencia cierta. Entonces, lo que es importante señalar es eso, el incremento de costo que va a tener para todos. ¿Por qué? Porque también el hecho de que los automotrices grandes que tienen plantas en nuestro país, que producen autos en nuestro país y que los van a mandar a los Estados Unidos, les va a salir más caro y para todos los consumidores también van a acabar perdiendo. Entonces, hay que entender también el momento político que se vive. Se pueden decir muchísimas cosas, porque también a la Trump se la ha pasado inventando que hay fábricas chinas por todos lados en nuestro país. Quiero saber en dónde están. ¿Tú sabes en dónde están? Creo que nadie en la política, creo que nadie en la política. Hay una ensambladora y chiquitita. Pero hasta ahí, o para la de contar. Y no hay más, ¿eh? A ver, y además, este, y Polara que anda en un arranque de celos, me acaba de mandar un mensaje diciendo algo que es totalmente cierto. Creo que voy a hacer una mesa de debate con ustedes dos. Y yo voy a que se arranque, que se arranque en la cabeza. Que claro, que Musk hace una reinterpretación sobre lo que lo que dijo Trump, porque Trump se refería a los autos chinos, no a los autos construidos en América del Norte. Y y al final, ¿cómo nos van a cobrar impuestos a todos? Más no suena que lo está usando como pretexto. No, y tenemos que entender, aparte que suena a pretexto y a que se echó para atrás, pero eso es lo que nosotros podemos interpretar. Pero más allá de todo esto, tenemos que entender las capas de la información. Una cosa es lo que dice Donald Trump. Otra cosa es lo que va a suceder en la mesa, en la mesa cuando llegue al poder y cuando se estén hablando los secretarios entre ellos, ¿no? Y cuando venga el dos mil veintiséis, que es la fecha clave, que es cuando se tiene que confirmar el T-MEC, ¿no? Y cuando todo el mundo decimos, sí, sí, queremos continuar en él. Marcelo Ebrard y otros personajes decían hace unas semanas, yo no va a ser una gran negociación. En los personajes yo creo que va a ser mucho más complicada de lo que se habían planteado en un inicio, porque es cada vez vemos más este incremento en la retórica de Donald Trump. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay que entender que hay un libro muy bueno de Robert Lighthizer, quien fue su negociador, en el cual explica bastantes partes de cómo se dio la negociación del T-MEC, he estado leyendo un poco al respecto, y la verdad es que es un librazo, y ahí nos menciona algunas situaciones de cómo es que, pues tenían que utilizar y traer lo que les decía Donald Trump, llevarlo a la mesa con los negociadores mexicanos, y tratar de ver cuál era el punto en común. Obviamente no le puedes decir que no a tu presidente, pero lo tienes que reinterpretar de tal manera que no afecte ni a los consumidores nacionales, ni a los internacionales. Ahí es gran parte del éxito de Raquel Buenrostro, que se puso con Mary Edge y con Catherine Ty, con sus homólogas, y dijeron una cosa es lo que los políticos digan en sus discursos, y otra cosa es lo que hablamos en esta mesa. Eso, eso me parece uno de los mejores quotes, porque también en alguna ocasión, que estaba presente en una charla con Raquel Buenrostro, lo mencionaba, y creo que es impresionante, es muy bien dicho por parte de la funcionaria, y demuestra la calidad que tiene. ¿Por qué? Porque eso es muy cierto. Se puede decir muchísimas cosas, y Donald Trump puede salir a decir, le vamos a poner anzales a todo el mundo. No, espérame, por ejemplo, Larry Somers, cuando dice, sí, vamos a todos los productos que vengan, le vamos a poner anzales, para quitarle todos los impuestos a los empresarios. No se puede, Larry Somers ya lo calificó como una, y eso sería la madre de todas las estaculaciones, ¿no? Claro. O sea, tengo la línea, Paul Lara, que no sé qué te quiere decir. No, seguramente me quiere mandar un abrazo. Veamos, Paul, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? No, por supuesto que siempre le voy a mandar abrazo a mi querido de la C, ¿no? Pero a ver, es que creo que aquí nadie está entendiendo el mensaje de Elon Musk. A ver, ¿cuándo? ¿Cuándo, carajos, había ya una piedra puesta en este municipio de Santa Catarina, en Nuevo León? ¿Cuándo había ya una construcción que dijera que iba a haber una guillafactory ahí? Había muchos discursos. Sí, pero no como nada, y eso es lo que toda la gente anda diciendo en Twitter, es que se va la guillafactory. ¿Cuándo hubo una guillafactory? Pero ese es otro problema, ese es otro problema que si les parece bien, lo vamos a platicar después del corte. Claro, claro. El uso político de los políticos, en este caso claramente Samuel García, que él decía, ya logré, ya tenemos, ya hicimos, y eso no fue así. Pero quédense, quédense y después de un corte le seguimos y les parece bien, amigos. Debo ofrecerle una disculpa a Vanessa, a Vanessa Iturbe, porque cambié, agarré, y a todo el equipo de coordinación de invitados de este programa, porque agarré y me lo pasé, como dirían los antiguos, por el arco del triunfo. Primero porque se me ocurrió meter a Juan Carlos de la Sexta, mandándome mensajes interesantes, y luego porque decidí que también estuvieras tú, querido Polara, porque tú tenías un ataque de celos aquí en la redacción, ¿no? No, para nada. Juan Carlos sabe que nos llevamos súper bien, pero hay, yo creo que. Pero que por mi amor, pero porque, pero que mi amor no, no, no lo compartes. Lo peleamos. No, yo creo que es importante este, estos debates, ¿no? De pronto de, de lo que está pasando en un sector tan importante en México como es el sector automotriz, pero yo reitero, ¿cuándo carajos hubo una Guilla Factory en México? ¿Cuándo se puso una primera piedra? ¿Cuándo se construyó? Y tú y yo ya lo habíamos platicado alguna vez, David. Cuando él o hemos llegó a a visitar el estado de Nuevo León, que se reunió con el secretario de Economía de de Nuevo León, que se reunió con el mismo gobernador Samuel García, yo ya te había dicho, cuando llegó y les preguntó, ¿qué me estás ofreciendo más allá de los incentivos fiscales y en los terrenos para que yo pueda tener una Guilla Factory totalmente automatizada, donde si alguien ha entrado a una fábrica totalmente automatizada de este nivel, sabes que casi no hay humanos, que se requieren ciertos infraestructura crítica en el aspecto desde el agua, desde el tema de la tecnología 5G, etcétera, etcétera, y Monterrey, o Nuevo León más bien, y Santa Catarina, que es el municipio donde se va a colocar esta planta, no tiene nada de eso. A ver, pero es que hay otra parte, la parte del político que dijo, ya logramos, ya conseguimos, ya tenemos, ya estamos, y de un político local como Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y después el gobierno federal que lo presumía, y casi si me apuras tantito, Juan Carlos, hasta llegaban a sumarlo como inversión extranjera directa, ¿no? Lo sumo. Es que es básicamente lo que estábamos platicando hace unos momentos, antes de que entrara Pola al aire, no sé si no nos escuchó, pero creo que es importante reafirmarlo. Una cosa es cuando se dice la intención de la inversión, y otra cosa es que ya se vea materializada. Y aparte de todo eso, tenemos que entender cuál es el momento, el momento que vive Tesla, que también, más o menos empezamos a plantearlo un poco hace unos momentos, pero creo que hay que acabar de sentar las bases de eso. A ver, ahí te voy a interrumpir, Juan Carlos, ahí te voy a interrumpir. A ver, adelante. Creo que acabas de darle al clavo de una parte. Hoy Tesla presentó los resultados financieros del semestre, inclusive del semestre del año. Tesla lleva, no sé si un año, año y medio, con caídas importantísimas en las ventas de sus automóviles. Claro, a ver, es que como decía Juan Carlos, y yo creo que para allá ibas. Exactamente. Parte de esta historia tiene que ver con qué es pretexto, es que me van a cobrar impuestos. Pues no, porque eso es una inversión de América del Norte. Por supuesto, por supuesto. Por eso decir que de pronto las amenazas que hace Donald Trump para acabar con el sector eléctrico y los chinos, es contra los chinos, Donald Trump no le pegaría a sus propias empresas, porque ya se fabrican al menos algunas etapas de los procesos de autos eléctricos en México para la compañía Ford, para la compañía General Motors, y no le va a pegar Trump a su propia industria en México. A ver, Juan Carlos. Pero vamos, ahí vamos, ahora nada más para poner los puntos sobre la CIS. Cuando te obras el reporte financiero que justo es lo que, hacia dónde iba, ves una caída de 16.7% en la producción, 4.8% anual en la entrega de automóviles. Los ingresos cayeron 7%. Esto significa que el momento que vive Tesla es, pues, depresión. Te espera que el día de mañana, pues, tenga una amplia caída en sus inversiones, en sus acciones, en la bolsa. A ver, ¿cuánto cayeron los 5.8% de Tesla? ¿Cuánto cayeron los 5.8% de Tesla? Que ayer un 50%. 45%. 45%. Por eso. Por eso. Por 45%. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Y por eso es que creo que es importante esto de poner los puntos sobre la CIS. Cuando ves el reporte de Tesla completo y ves cómo es que ha venido teniendo problemas y han subido y han bajado las elecciones a lo largo de las últimas dos semanas por lo del robotaxi. Cuando ves que Donald Trump llega y dicen uno de sus primeros discursos es que voy a acabar con el mandato acerca de los automóviles eléctricos, tienes que encontrar una manera de más o menos caerle bien. Una de esas fue decir, y ser uno de los primeros empresarios de Silicon Valley, en decir, yo voy a poner X cantidad de dinero para que el Partido Republicano, y vamos a apoyarlo. Por el otro lado. Que se publicó hoy, que ya Tesla, en este caso Elon Musk, no va a apoyar a Donald Trump con esos 45 millones de pesos mensuales que había prometido, ya también se echó. Porque precisamente el fin de semana, porque precisamente el fin de semana Donald Trump dice, pues bueno, la realidad es que los autos eléctricos no es lo que queremos todos, y por eso es que están echando para atrás en el apoyo. Entonces, ¿por qué viene lo de los autos eléctricos en nuestro país? Viene de una oleada, que eso también tendríamos que haber escuchado todos, yo en lo personal sí lo hice, todas las llamadas con inversionistas que han tenido en los últimos trimestres, y siempre que le preguntan de México es, estamos viendo la situación política, estamos viendo lo que ocurre. No, 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 es que tenemos que ver cuáles son nuestros planes internos. Primero iban a ser un auto, ahora iban a ser otro. Y al final, el día de hoy, después de cuatro trimestres de estar bailando, nos dicen, pues en realidad, vamos a ver cuál es el momento político, y después tomaremos la decisión. Esto suena a que los planes de Elon Musk han cambiado mucho. Y esto no nos debe de espantar, porque al final la figura de Elon Musk es un tanto errática, por eso es que ha tenido tantas críticas, por eso es que han habido muchas cosas. Eso no le quita que sea una de las personalidades más importantes que hay en la actualidad, porque es una de esas personas que son revolucionarias. Yo no creo que los planes de Elon Musk se hayan cambiado, simplemente... No, yo sí creo, a ver, yo sí creo que han cambiado. Yo creo que ha tenido que venirse ajustando de una u otra manera, ha tenido que venirse ajustando de una u otra manera, porque la realidad le está demostrando, como siempre termina demostrándole a todo mundo, que la realidad es más necia que las cosas que hacen. Y les voy a decir una cosa, la próxima vez que tengamos un debate de estos, los quiero a los dos en la cabina para por tenerlos ordenados. David Vito Cayo y Vanessa están preocupados por la calidad del aire del debate. Sería fabuloso que nos avisaras con una hora de situación y por lo menos me lanzó la empresa. ¿No? Vol de seguro está ahí en su lugar echando la flojera. Pero bueno, lo único que iba a decir... Eso hacen los editores de periódico, yo no sé qué hacen. Exactamente. Lo único, la otra cosa, cuando hablas acerca de los cambios de planes de Elon Musk y que es una realidad a la cual se va a enfrentar en los siguientes 20 años con Tesla, es que la batalla entre vehículos híbridos y vehículos eléctricos, le están ganando a los vehículos híbridos. ¿Por qué? Porque el mundo ya se dio cuenta de que decir que los autos eléctricos y que es lo más benéfico para la vida y para el medio ambiente y demás, pues sí, suena muy bonito y es como una ideología hippie de los años 60. La realidad es que hacer el cambio total de los vehículos tradicionales a los eléctricos es mucho más complicado. Mira, es muy sencillo. Es muy sencillo. ¿Qué se compren en ustedes? ¿Un híbrido o un eléctrico? ¿Es mucho mejor el auto híbrido? Claro. O sea, y esas son las cosas que ha tenido que venir cambiando Elon Musk. O sea, si a mí alguien me dijera, oye, me compro un auto eléctrico, pues a no ser que quieras vivir en California o en una zona muy acotada, mejor cómprate un híbrido. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando dices la parte de los prens que han cambiado, porque la realidad, como yo lo ha demostrado desde hace, desde dos mil dieciséis, que Elon Musk dijo que para dos mil, en dos años tendríamos autos autónomos y que la inteligencia artificial iba a cambiar la manera en que iban transportarse la gente, pues ya le dio una bofetada en la cara a Elon Musk diciéndole, ver, no seas, no voy a decir la palabra porque te enojas, pero eso no está ocurriendo, David. O sea, ni hay inteligencia artificial todavía, ni hay infraestructura para tener autos que se conducen solos, ni va a presentar su porquería esa de taxi que no sé qué va a presentar dentro, porque es igual que esa Malman y toda esta bola de de empresarios tecnológicos que nada más lo único que hacen es exaltar posibles escenarios para que los inversionistas los tengan ahí agarrados de ya sabes dónde. Lo cierto es que nada de los últimos años se ha cumplido. Yo creo que estas cosas siempre se deben tomar con mucho cuidado, se deben tomar con mucha cautela. Miren, a mí me tocó, porque soy mayor que ustedes, me tocó la efervescencia de las punto com y era lo mismo, decían que iba, hasta leí un libro alguna vez que decía que iba a cambiar, que era la nueva, era la nueva revolución industrial y que el mundo iba a cambiar. No American Online, que era una empresa sin activos y sin nada, compró Time Warner con dinero que no existía simplemente porque venía una nueva era. ¿Y qué le pasó a Time Warner? Exacto, a eso me refiero, a eso me refiero. Y yo creo que algunos como Juan Carlos de la C, que son más enamorados de las tecnologías, es bueno que tengamos este tipo de debate, a los dos les quiero agradecer muchísimo y se me está ocurriendo, si les parece bien, que con alguna frecuencia, ya elegiremos cuál, que hagamos mesa de debate entre los tres. Cuando quieran y cuando gusten, yo estoy aquí presto, David, ya lo sabes. Yo lo sé, y tú, Paul, pues tú eres de casa. Bueno, los dos son de casa. Pero ya sabemos que eres, que eres samurai de otro amo. Ay, siempre dices exactamente los dos, yo, yo soy, yo, yo, yo soy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, ya lo voy a hacer diciendo algo. Adiós, díganle adiós, y ya se acabó esto. Yo no voy a hacer el día, quiero decir algo para irme. No se toman el discurso de los empresarios, punto. No se toman el discurso de los empresarios, punto.